Hola, hoy en Edúcate con Lina hablaremos sobre la familia y los grupos vulnerables en Colombia. Los grupos vulnerables son aquellos grupos o sectores de la población que a causa de su condición sexual, de edad, estado civil u origen étnico, se encuentran en condición de riesgo, que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones sociales, que les procuran un bienestar, además de ser los grupos más propensos a que les sean violados sus derechos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, los grupos más vulnerables en Colombia son, en primer lugar, los niños. Cerca del 25% aproximadamente de la población colombiana está compuesta por niños y jóvenes menores de 14 años. Este elevado porcentaje nos presenta una idea de las dificultades que esta población debe enfrentar y las verdaderas posibilidades que pueden tener. Gran parte de estas dificultades están vinculadas a la vulneración de sus derechos humanos, entre ellos la mortalidad infantil y materna, la explotación infantil, la desnutrición, el abandono y el riesgo al contagio de enfermedades. En segundo lugar, tenemos los jóvenes, los jóvenes. Actualmente, los jóvenes entre los 15 y los 24 años ocupan un total del 18% de la población del país. Este grupo de personas es altamente vulnerable en relación con los problemas económicos y, aunque más de la mitad de ellos trabajan, sus empleos suelen ser precarios y poco estables, a causa de su escasa experiencia y la falta de oportunidades asociadas a los niveles de producción del país. En tercer lugar, tenemos las mujeres. Desde hace ya varias décadas, las mujeres han luchado por defender y conseguir su autonomía, por lo que en la actualidad vienen aumentando su participación en la vida pública y en los espacios laborales y culturales, que antes eran ocupados exclusivamente por hombres. Muchas de ellas han alcanzado un mayor nivel de autonomía en sus actividades y realizan labores de todo tipo. Pero aún no todo está solucionado. Si bien el número de mujeres trabajadoras ha aumentado considerablemente, aún siguen existiendo ambientes laborales discriminatorios y también son los más vulnerables al acoso sexual. En el ámbito político-formal, las mujeres han alcanzado en teoría todos sus derechos, pero en la práctica aún hay inconveniente. En último lugar, tenemos las comunidades indígenas. En Colombia, la población indígena, que corresponde aproximadamente al 3.5% de la población, está protegida por la constitución política y, como humanos, deben hacer valer sus derechos. Sin embargo, el conflicto armado, el aumento de los territorios para la agricultura intensiva y la entrada de compañías mineras han afectado sus territorios y sus costumbres, pues parte de sus tierras han sido explotadas y viven con desigualdad en relación a los servicios públicos de salud, educación y muchos otros. Muchas gracias.